Hola gente, espero se encuentren bastante bien, y bienvenidos a un nuevo videazo. Hoy vamos a recordar la astilla. Sí, ese capítulo en el cual Bob Esponja estuvo a punto de quedarse sin su dedo gordo. ¡Por Dios, no! Sin más, vamos a ver qué pasó en este capítulo tan loco. Esto comienza con Don Cangrejo cediendole el honor a Bob Esponja de abrir el cruzáceo cascarudo. ¡Oh, my God! ¡Wow! El día parecía ser perfecto y Bob Esponja acomodaba todo su espacio de trabajo, pues sabemos que él adora mucho su chamba. ¡A chambear! Lo malo es que de lo emocionado que estaba, arroja su espátula al techo, así que busca la manera de recuperarla. ¡Me caigo! Solo que debido a esto, casi pierde la vida. De puro milagro logró salvarse, y todo gracias a que él es el protagonista. ¡Mam, es así que chiste! Pero para su mala suerte, después de esto se resbala, y se entierra una astilla de una forma brutal. ¡Eso tuvo que doler! Bob Esponja intentó sacarla con todas sus fuerzas, pero nomás esta astilla no salía. ¡Mamita, esto es doloroso! Y como de plano, por más que intentara no lograba sacarla, decidió dejarla ahí, y mejor buscó una forma diferente para seguir trabajando. Calamardo al verlo le pregunta por qué tiene su espátula en su nariz. Bob Esponja le cuenta todo lo que le pasó, pero esto Calamardo ni le importa, y bien mala onda se acerca para asustarlo, diciéndole que si Don Cangrejo lo ve, lo enviará a su casa. Esto es algo, o muy bueno, o muy malo. Bob Esponja se pone bastante triste, pues él no quiere irse a descansar, y es que lo único que él quiere es seguir chambeando. Porque es lo que un hombre hace. Aún así, Calamardo lo sigue asustando, diciéndole que engañar a Don Cangrejo es algo imposible, ya que él puede oler el miedo. Desesperado, Bob Esponja llama al Dr. Patricio para que le ayudara a solucionar ese problema, y yo me imaginé que tal vez Patricio le daría una pomada o algo, pero no, pues Patricio solo empeoró las cosas, enterrando más la astilla, y usando basura para bajar la inflamación. Creo que voy a vomitar. Y finalmente se va, dejando a Bob Esponja peor de lo que estaba. Vaya, vaya, hijo de tu... Bob Esponja regresa a su trabajo, esperando que nadie enviera su dedo. Lo malo para él es que Calamardo ya le fue con el chisme a Don Cangrejo, y le contó todo sobre la astilla. Así que Don Cangrejo va con Bob Esponja para ver qué pasaba. Siempre has tenido tres piernas. Al ver su dedo se asusta muchísimo, pues la neta sí está bien horrible. ¡Qué asco, qué puerco! Afortunadamente Don Cangrejo, con tal de ahorrarse gastos médicos, se vuelve un completo crack, y saca la astilla fácilmente. Y es que no sé si lo sepan, pero él está bien mamadísimo. Lo que hace este viejo con tal de no gastar dinero, ya que si no solucionaba este problema, tendría que pagarle una compensación laboral a Bob Esponja por haberse lastimado en el trabajo. Al escuchar esto, Calamardo se comienza a lastimar con la caja registradora, sin saber que su turno ya había terminado hace dos minutos. Pobrecito. Así finaliza este capítulo. Comenta qué más te gustaría recordar, que yo te estaré leyendo. Y regalando un corazoncito. No olvides suscribirte y dejar tu like. Adiós.